abro la ventanita youtube ya y ahora para impartir pantalla y termete el juego bienvenidos al directo, aquí vamos a empezar a jugar un poco de ARK este es el segundo episodio, porque el amigo mío subió el primer episodio en su canal si lo quieren ver pueden ir allá y verlo, como era que se llama tu canal? no, el primer canal, primero lo estamos haciendo en facebook, hicimos el directo está en facebook por ahora, y el primer episodio pronto estará subido en mi canal el primer episodio se ha subido en su canal en youtube, podrán verlo pero aquí el segundo está aquí ahora mismo vamos a estar aquí subiendo el segundo episodio vamos a... y vamos a ver si avanzamos por ahora estoy intentando buscar, estamos intentando buscar aceite a ver si hacemos unas granadas, porque tenemos pensado ir a raidiar para los que no sepan, en este mundo hay casas de NPCs que están digamos un poco chetadas pero lo que sea, tienen bastante retas y adentro tienen un loot muy bueno, que obviamente queremos está buenísimo ahora ya necesitamos ver si nos preparamos para poder ir a raidiar pero... vamos a ver... la base que vamos a raidiar va a ser la de... no va a ser una de torretas sino una que ya yo he visto por ahí, que a lo que hay son plantas X en las plantas X lo que van a hacer es que te van a tirar bolas que te ciegan y te quitan vida jaja es como un poquito mal no lo había pensado a esa forma, pero bueno cuestión... pero no encuentro aceite se lo jodido ¿como te puedo ayudar? ¿como te puedo ayudar? por ahora lo que más necesito que haga creo que va a ser al barcas va a darle una barca ahí y quiero que la rellenes con... creo que al final lo que voy a hacer es que vamos a buscar los materiales pero en otro lado mientras que vamos en la barca creo que ya todavía es hecho, sí, sí, aquí tienes hechos aquí tengo una sí, aquí tengo, creo que había hecho más dos ah bueno a ver si no, 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 no y déjame ver aquí bueno, esto es para esta agenda en stream y yo voy a grabar esto porque quiero grabar el raidiar me va grabando porque si no no, 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 no bueno un, dos, tres un, dos, tres me había robado mi espada sí, te robé tu espada sí, 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 sí bueno señores aquí vamos a empezar, para lo que ven, en el anterior capítulo que hice stream en la plataforma de facebook ya habíamos empezado con una casa que logramos construir aquí afuera y logramos también el problema de los parasaurios ahora tenemos un nuevo integrante a la familia se llama cuernitos nuestro bello y buen tanqueador de futuras torretas y plantas x por ahora por lo que ven esto es lo que he podido yo podíamos haber pasado subimos así pusimos a buscar muchos materiales hicimos unas fojas metal date el crédito date el crédito porque yo no estuve aquí como estuviste haciendo esto no estuviste eso descarado estuviste durmiendo pero bueno yo me maté como una loca loca se buscan muchas cosas por ahora tenía pensado que vamos entonces vamos a raidear a un lugar una casa que yo vi que está llena de plantas x pero para eso necesitamos hacer una parca que dice mi compañero a ver compañero donde está no, no veo no, aquí ah parate ah sí aquí tenemos una y vamos a necesitar algunas algunas estructuras de madera no guarda esa piedra porque eso va a ser para nuestra futura base por ahora aquí guarden mis cosas déjame me las pongo voy a poner la balsa y nos vamos a llevar a cuerditos que va a ser el que nos va a tanquear las plantas x y diréis porque también vamos a ir con una barca no pueden correr ah bueno mira la barca le vamos a poner un smithing y vamos a llevar como las cosas que vamos a hacer para poder crear granadas ya tengo el nivel pero no tengo el aceite porque en la parte del mapa donde estamos no hay aceite necesito comida bueno ahí dejé cocinando ahí tengo la balsa hay siempre me estás robando la carne que graciosa y lo peor es que te quedaste como que fue acá y el pájaro ese te quitó toda tu comida y yo le tiré como 4 o 5 flechas y no había quien lo matara jajaja solo por lo mío jajaja jajaja bueno y te quito la carne a ti descaraciao si 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 me la quito a mi tú tampoco la tienes ni 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 que gracioso esto jajaja un poco bueno a ver mini mini ehh que es? mmm déjame creo la la de eso del tiseratops y entonces déjame déjame te llevo cosas eh ahora en mes de cuernitos me gustaría llamarlo huesitos a quien? a el tiseratops tiseratops mmm ponle cuernitos huesudos si quieres a ver lo que iba a hacer ah si vamos a crear un smithy si una herreria vamos a crear una herreria aqui vas a poder hacer armadura de hierro o que vas a hacer? bueno si no no tengo nivel para armadura de hierro malamente ehh tienes nivel para escudo? ehh uy buena idea oye menos mal que estas aqui yo no no tenia pensado ponerle escudo si oye podemos encendernos un poco con los escudos si oye puedes poner piedra en el en la herreria yo que no me pongo no me pongo no me pongo ahí en el caparato ese que esta ahi adelante ahi ahi traeme un bueno tírala 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 no da igual metela ahi ya esta ya ya puedo crear un smithy ya crees ¿cuál cero es? mi antico hijo marco voy a poner esto aqui pero no casi para poder hacer el como se dice la montura de un petrano 2 si ya tengo nivel si pero estoy viendo el como se dice el cheating keratina cheating tengo aqui 110 si de keratina si me puse a matar unas cuantas tortugas ahi mira revisan los dos escaparates tal vez que mas yo me recuerdo haber buscado mas mas keratina la gente intentaba asombrar las tortugas y tomatan jeje ya vemos el tipo de personas que esta eh jiji jiji ay señores a ver déjame dejar esto aqui pues como por ahora voy a crear ah de que le daste nombre si mejor no se hola sal de ahi solo salta no 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 me digas que tu jiji 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 no yo no voy a destruir estas cosas para que te deje ir ahi ya viste lo pudiste jiji jiji mira desde detras de la herreria tu puedes ver los tres cajones no te hace falta ir atrás esto tienes que enfocar lo hice por eso Bueno, dejamos de subir aquí, a los paracelos le subo el peso, para que no llegue a eso, que ya puedo la herrería y todo allá en la barca. Dale, tu vas haciendo esto. Y... ah... ah, tienes nivel para hacer la santa del track? La armadura. Si. Que diga, la altura. Y la motora. Y la motora. A ver, déjame reviso. No, no tengo. Necesito creo que un nivel más y creo que ya puedo subirlo, no sé, déjame lo hago. Vale. Eh, listo ya está, ya tengo nivel. Bueno, créate entonces, crea eso. R, igual I. Eh, déjamela crea Bueno, digo que íbamos a poner raidero Íbamos a estar con los bosses Vamos a ver si tengo un nivel para ver si hacemos algo de metal Ponérmelo Vamos a ponerlo en vida A ver si aguantamos Ah mira, justamente tenemos un buen escudo Pero no tenemos cemento, al menos que Utilizamos el cemento Hacemos cemento Si, vamos a hacerlo, porque no Ah, bien Bueno, vamos a hacer escudos de metal Muy buena idea de mi parte Si eh? Que buena idea tuve Jódete Jajaja Vamos a ver, vamos a ver A ver si regreso Oye, se le acabo la candela a la fogata Ah no Yo le saqué la comida Toda? Más o menos, si Oye Necesitamos tomar una comida para ir a... Déjame, déjame tu reparto Ehhh 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 Déjame sacar el bombón No es como el rey Por favor que no me suspende, ese es el nombre del barrio Oye Ah sí Muy bello, no me pongo mi patina Jajaja Y luego tenemos a Tekkoji Tekkoji Jajaja Y lo vas con el... Ya Granadas 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 Ok Granada necesitamos Pólvora, la tengo Piel, piedra y metal Eh, tienes, 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 tienes Ok, metal tengo que llevar Pólvora hay que llevar también Ahí, 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 y dale eso No veía nada Si, por eso Y ahora no puedo moverme ¿Qué tal? Vaya, ahora sí me olvidaron las cosas La piedra dice que lo teníamos metida en el... Celsus No, tienes que poner... Todas las cosas tienes que poner en mongolo Para llevarla para allá ¿En mongolo? Si No, no sé La granada, sí, granada La granada es con que se siguen Sí, ya tengo... Vibra, piedra Vivi, piedra Vibra y piedra que tiene esto aquí Ah, perfecto Ah, ya, perfecto Ya tenemos entonces... Ve llevándolo para la barca ¿Qué? Ve llevándolo para la barca... Para la balsa Disculpa, si casi no sé nada Es que no tenemos lo del gamma y eso, o... Puedes ponerle la antocha al... Al triceratops Eh, se me rompió el antocherazo Tan rápido Es que... Es que... No creo que van a ver... No ha caído había extra... Si pongo un poquito de los promes ahí ¿Dónde está la barca? Ok, vamos a ver si en metal lo ponemos por aquí ¿Dónde está la barca, barquero? Ah... Está... Ojo, te siento... Estoy sincero, no sé cómo aplica Ya lo viste... ¿Ya lo viste? Ah, perfecto... Menos mal que la inteligente No, soy inteligente, solo no soy ciego, vamos Jejeje... A ver, a ver... En serio, ¿no? Me gané esta... Ahí, por fin... Sí, se le cae la estamina... Ok, tenemos esto... Necesito más fibra... Necesitamos... Piedra, creo que necesitábamos... Se da la manera más rápida Para que los dinosaurios Cuando están montados Se les genera la estamina Bajarte y subirte, bajarte y subirte Ah, ¿sí? Joder... Sí, si lo haces muy rápido Se le genera... Ok, solo me ha faltado piedra... Piedra y fibra... A... A... A Karebolsa A la barca No, otra vez, no Y bueno... Hay una... ¿Cómo se llama esto? Un bicho eso que vuela aquí ¿Dónde hay? Flechas... Estamos... Flechas... Flechas... No... ¿Dónde están las flechas, loco? Miren mi personaje... A la que estoy aquí... Mi inventario... Sí... El chupacabra... Se llama... El chupacabras... El chupacabra... No... No... En serio me robó la... No... La ballesta... No, mi hijo... Me robó la ballesta... El... El... Mongolo pájaro... Este... Dios mío... No mames... Digo no chupes... Digo que... Eh... Nada... No lo entendí... Bueno... Anyway... Umm... Tienes... Para hacer... Como se dice... Una... Antorcha... No... No... No lo tengo... Arriba de mí... Pues... Como... Ey... ¿Y tú cómo montaste ese... Ata de ese árbol? Subiendo, ¿no? Sí... Pero lo coño... Lo pusiste... Que estaba volando... Desgraciado... Literal... Estaba volando... No puse... A... Pululuru... Sí... Ya vi que lo pusiste a Pululu... Ay... Ay... Dios mío... Ok... Busca... Eh... Pica piedra ahí... Busca los pica piedra... Pablo también lo... Ya vi, hermano... No te jode... Eh... No... Pica piedra... Pica piedra... Si... Ya voy... Dios... Eh... Cidad está ahí... Hasta el hermiti... No... Mércoles... Damos un segundo... Ahí... Todo... Voy a poner esto aquí... Vamos a regresar a... A nuestros queridos... Para allá... Todavía está el pájaro ahí, ¿no? Sí... Sí... Ahí... Pájaro... Desgraciado... Sí... Joder mucho... Ya diré... Pero bueno... Bueno... Voy a dejar entonces los... 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 Los parasaurios aquí... Me voy a dejar los parasaurios ahí... Porque no... No... No me lo joda... Entonces... Seguramente me voy a entrar rápido y entro a la casa... Para que éste no me robe... Ahí... Vamos a crear los escudos... El sueño... Más bueno tengo... Otra vez... Jajaja... Es que me acostumbraba a este horario... Así... Eso de... Levantar más a las 5 de la mañana... Y luego dormir más a las 7 de la noche... Joder... Mmm... No... No hay piedra en el... Mente... Pues... Um... 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 Sí... Parece que está... Está haciendo... Se ponen a hacer vivos... Vivos... Um... Hmm... Vamos a picar piedra aquí... No... Que el bicho este me vea... Ay... Dios mío... No me veas bicho... Tranquilo... No... Ni te sugiero que saques... Pero bueno... Es problema mío... A ver aquí... Déjame a ver... De hecho... Mira con 10... Dicho eso... Vamos a partir el de la vida... 20 de cemento... Joder... Necesito más piedra... Pica piedra anda... Así más fácil... ¿Lo mataste? Sí... ¿Qué hiciste? ¿Una ballesta? No, con una flecha... ¿Una flecha? Dímelo... Nada... En su interior... Eh... Pues lo maté... Y no me dio nada... Ah... Ya se la co... Me dio carne... Pues ya la co... Ah... Lleva la carne... Para la... Fogata... Lleva carne... ¿Cómo se llama esto? Lleva carne para la barca... Que hay... Y... Que ahí hay... ¿Cómo se llama esto? Hay... Si... Hay una fogata... Y ahí puedes crear carne... Y... Cocinarla... Y... Ya... Ya tengo para... Ya tengo para... Para hacer esto... Déjame... Poner un poco de metal aquí... Y... Escudo... Nada más puedo hacer uno... Así que eso solamente lo llevas tú... O quién sabe... Quien quiera tan quiera... Pero bueno... Ah... ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Ah... Eso... Ya era... Ah... Y... Ok... Vamos a cocinar comida... Bueno... Ahí se queda... Ah... Las flechas... ¿Dónde era? Yo había hecho... Como 100 flechas... Literal... ¿Dónde estarán? Yo hice 100... Ah... Bueno... Me reparte... Dame 50... Estoy... Entra y sale... Entra y sale... Dios mío... Vamos a coger aquí... Jeje... Mira así eso... Mira así eso... Deja... Coger una cama... Para... Cuando me acuerdo... Seguramente vamos a morir muchas veces... Si... Si... 100%... Vamos a resumirlo mejor... Tú vas a morir muchas veces... ¿Por qué... Esta... Ah... No... ¿Qué? Ah... Tricerato se bajó... No importa... Ya lo iba para allá... Estará... Serio... Sí... Seguramente sí... A ver... Coge... Coge rabia... Vamos... Ah no... ¿En serio? Yo sabía eso... Que puedes coger la rabia... Con el tricear... Corre más rápido... Ah... Sí... Yo sé eso... Se ponía como un toro... Hey... Jeje... Y entró justamente... No... No... Sí... Ahí... 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 Déjenme guardar entonces... El escudo aquí... Y... ¿Para qué tú pusiste una barca ahí, loco? ¿Aca dónde? ¿Tú pusiste una barca dentro del... Del escaparate? Ah... Yo no la tenía en mi metal... Yo no la puse ahí... Bueno... Vámonos... Ya nos vamos... Ay... Ni cuenta... Vámonos... No... No... No se permite saltarse... No... Yo es que tú no saltaras... Eh... Voy revisando... Tal vez debajo del agua... Haga aceite... Y yo no lo vi... Pero no creo... Tal vez... Tal vez... Tal vez este cielo... No sabes... Sería más fácil... Porque... Estaríamos... No sé más esto... Y en... No, no... No estaríamos rando de vieja... Porque de todas maneras... Vamos a raidiar... Ah... Bueno... Si es verdad... Se lo pudiera ver... Vamos a raidiar... Vamos a raidiar... Pero... No creo... Que haya aceite... Por acá... Vamos a raidiar... Vamos a raidiar... Porque José... Quiere pelear... Eh... Eh... Vamos a ver... Lo bueno es que yo sé... Que... Donde vamos... Es... Como... Está hecha... De... La casa... Que ellos... Que el NPC hizo... Está hecha... De paja... Pero... Tiene defensas... A por montón... Está bien... En otras palabras... En otras palabras... Se verá fácil... Pero no es fácil... Si... ¿Está lejos de aquí... O está más o menos? No sé... Lejos sí está... Bueno... Vamos apenas por un 5% del viaje... Bueno... Eh... Se que... Se va a demolar... Eh... 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 Bueno... No sé cómo... Cómo te va la vida... Vamos a hablar... Me metrás... No sé... Aquí... Manejando... Me está dando un poquito de vértigo... Todo... De esta barca... ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora que me puedo pensar... Buena skin para el strike... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? De que no se va a morir... Tu 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 psst... Jeta muerto... Jeta muerto... Je 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 je... Jaja... Ay Dios mío... A ver... Mientras tanto... Vamos haciendo... Un curso de cantú... Canta cualquier canción... Eh... Eh... Vamos a que te sepa... No... El avésario... El avésario en inglés... El avésario en inglés... A ver... ¿Cómo es el abecedario en inglés? ¡Ya! 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 ¡Madafaka! ¡Fuca! Sí, 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 ¡barreando! ¡Joder! ¡Ay Dios mío! Ya aprendieron el abecedario en inglés por si no lo sabían No lo canté entero, pero las personas aprendieron casi hasta la mitad Algo es algo, hasta la mitad de que reacciono, te sabes toda la canción Sí, me lo espero Bueno, yo te tengo una mejor Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita un pal de guitarras Un pal de guitarras solo se necesita ahí arriba, ahí arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te imaginas que alguien nos estuviera viendo ahora mismo y nos dé una donación Ojalá, pues buen cantor es yo no creo, pero bueno Ay Dios mío, soñar es soñar Sueña, sueña, sigue sueñando Que va a haber Ninsadman y te va a hacer tu sueño realidad Sí, ajá Bueno, dale, dale, te toca otra canción Dios mío Eh, espérate José, espérate, le frena la balsa ¿Que la frene? Sí, sí, frena Hay un setting que es para quitarle la vela Oye, oye, no me gusta como estoy frenando, hay un tiburón debajo Después de que le de un jabón Sí, hay un setting que es para quitarle la vela a la barca, para que se pueda ver más para adelante A ver, yo puedo ver perfecto Sí, sí, pero para que la quiten, porque los viewers también la pueden ver bien Déjame ver, eh, viaja rápido, tira esto No, eso, esto no es Eh, opciones, oculta la vela, ahí está Para bailar la banda Ok, ok Lo bueno de aquí es que aquí hay una pila de perlas Y donde estamos hay muchas perlas Eh, me gustaría más de tener este cachimbreto, el tener la perla negra Sí, sí El barco de la perla negra Bueno, estaríamos de ponerle el nombre así, el barco Perla negra Ah, sí En letra, bueno, sí Yo creo que eso lo puedes poner Mira, no saltes Solo camina Y mira hacia abajo Ten cuidado No te me vayas a él Mira, si me caigo es tu problema Te dejó Ah, ya, ya, ya te caíste Móntate antes, antes, antes que venga un eteleno ¡Dale a la E, mongolo! Dios mío Ay, Dios Que la pasaste mal, niño La pasaste mal, chupacabra No te preocupes El tiburón te ve y se espanta con la cara y cuerpo que tiene Loco, parece un chupacabra Hostia La venta, si, si, la venta Para bailar la bomba Bueno dale, que te toca cantar No, no, pero acá está más alto, que si no, no se te entiende A, B, C, D, E, M, G No descarado, tienes que coger una que está buena Ok, what the fuck Mira, mira, yo tengo una El dais me mienta que he citó ahorita No Tequila Tequila Porque lo dice como los gringos Porque así es No, no, suena feo, suena feo Es que la canción es así Tequila 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 Tequila, no tequila 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 Como los gringos Tequila Seis Eso suena como taquila Tequila No 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 Puedes decir el nombre, ¿ok? No quiero culparme de audio Pequimactic No, no hables, no hables, no hables, ¿ok? Escuchaste, ¿no? Ok, ok, no hables No digas Ellos están dejando entender No hace falta que quiera cantar así Sí, yo acabo ya abajo Eh, ya, dejo la parra, dejo la segunda música esta Bueno A ti no te gusta, no me interesa, es la segunda música A ver, vamos a... Que otra canción se me viene a cabeza Vamos a hacer adivinanzas, a ver Ay no, esas adivinanzas Ay, te las he hecho antes Y te joden mucho, a ver, te las estoy jodiendo Estabas buscando una, voy a cantar Una canción de nuestra madre patria No Te la gusta, te la gusta Yo pensé que se quemaba Es la chucheta carida No, no, para Ay, como era lo de... lo de la vela La vela de... ¿De quién era la vela? No amigo, no La vela... Te quedo la vela... No tienes eso a ti mismo, no Y como es la... Hay una cosa nueva vela Mmm... Carida... No, no era carida A ver, ella sí Ok, ya las encontré No, ya Ok, yo encontré la adivinanza A ver Y la adivina Dulce como bombón Duro como el carbón Y soy pariente del polvorón ¿Qué soy? Un buen pingón No 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 No, no, la loco El turrón Ah, el turrón ¿Cuál es la tos más salada? ¿Cuál es la tos más salada? Wtf ¿La tos más salada? Ajá No sé No sé La tostada Debería ser... Debería ser... ¿Cuál es la tos más quemada? No Más pasa A ver Por fuera Ay Te pica Por dentro Ay Que rica Ay Que rica Wtf La tuna Esa no me gustó La tuna ¿Cómo que la tuna? La tuna No sé La tuna La tuna Ay, yo tengo una canción de... De pica pica Te la digo y no me entiendes Te la repito y no me comprendes No sé ¿La pelas? No, no sé A ver, pelame la pelas Mira, mira lo que te voy a decir Mira la canción que te voy a cantar ahora Te va a gustar, eh ¿El qué? Mira, es un remix De un reggaeton Un poquito viejo Pero, reggaeton así Sí Hostia, mira, no iba un par Bueno Uh, raca, raca, raca Uh, raca, raca, raca Ay, ay, ay Arrascame 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 Esta sanda me va a matar Quiero que me rasque Quiero que me mate ¡Ya! Tengo la sanda colora como un tomate ¡Ya! No, 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 no ¿Diste, diste? Que, para Bueno, remites que le he metido Sí, sí, no, 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 igual Pues, el meón idéntico envidia lo que... que envidia y con suerte no da la pena, a ver ay dios mio a ver, sigue, sigue la adivinanza eh mira, lo bueno es que ya casi estamos llegando lo malo... ya no nos van a tener que escuchar lo malo es que no nos van a tener que escuchar la ventana no, lo bueno nace en el monte, muere en el mar mira para allá, mira para allá ahi hay una base hay una base allá no puedo verlo dije porque estoy aquí mismo y no me puedo mover porque si no me puedo caer ah, vi una base allá espera, espera, frena, frena lo viste ahi hay dos ballenas de esas le podemos sacar que la tina ah, si, si, si no, pero la sacamos después cuando vengamos no, 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 no se que la de vamos a aprovechar ah, si quiere darle algo en vez de estar en el bajo de estos ratos bueno que tal vellejo saca tripada que tal vellejo saca tripada que tal vellejo saca tripada no, como es que se le quitaba con la hacha, ok ah, aceite si estas bichas dan aceite lo debemos comer pico en vez de intentarlo con el pico a ver si te da más aceite vamos a ver si me da más aceite no mejor con el hacha si, me esta dando me la ve y saca tripada de aquel que esta ya de la otra que esta ya de la otra que esta ya de la otra que esta ya eh, ocho aceite ah, aco, aco bueno, ven, ven ven con esta hay otra ballena aquí, ven es verdad que para que había ballenas es amigable no, no, ese te mata mongolo mire ese no me garania yo que coño iba a saber joder ay dios mio que pica aceite aceite viste porque no querías parar de igual la paramos y la tenemos aceite pues si, mira, que fácil ok, pon todas las cosas dentro del smithy el ragnarok siempre, siempre vayan hacia los lados granada granada uh, tenemos para 3 granadas mete más aceite ay, ay dale a la E para entrar dentro de esto, hijo ya que había un megalodón acercándose dale, ven pon el aceite compadre voy ah, falta piedra ah, falta piedra bastante carne pudrida la piedra sí, wey ya les paro las ballenas también nos dan bastante carne pudrida y eso es bueno que luego podemos hacer narcóticos lo mala noticia es que puede que hayan unos carnívoros ahí esperándonos ah, están igual no importa si, pero son 3 son los no importa como se llaman los bichos eso bueno, unos bichos que no van a querer comer solo te digo eso sí, porque cometen los bichos de aquí, pero bueno sí, mira y por eso mejor vamos a ir diciendo desde aquí porque la base está cerca de aquí vamos a dejar la base aquí vamos a picar un poquito piedra necesitar un poquito piedra para las granadas para hacer un poco más ve divisando el terreno a ver si voy a dejar un carnívoro ay no, estos son los por aquí están los los giga, no? los giga hay, pero más para arriba lo que lleva ahí seguramente son los los que son 3 los que siempre andan con 3, sí esos mismos los ratos no, no, ratos no ahí no es ratos son los esperemos que no te diga quiénes son porque si te digo quiénes son los vas a ver vamos a ver vamos a ver déjame me pongo el escudo al final sí vamos a llevar para 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 también los eso sí vamos a ver pero aquí donde están los sanadores están los huertos o no? si los sanadores están por los huertos si, pero si los huertos están por aquí si, está delante directamente de la de la cueva a la que vamos ven 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 vamos jajaja, si esto se sube corriendo corre ya están subiendo las caminas ya, se la acabó rápido ¿de qué pasión? si te crees que llena las caminas rápidas solamente abre y cierre el inventario rápidamente unas cuantas veces ya se te llena rápidamente vámonos ¿estás detrás de mí? ah, que mucho gusto vamos mandriel vamos ven loco ven hay tiempo para eso ven loco ven loco pues ellos si tienen tiempo para mí da igual ven corre estoy en eso baja un puto trike y anda a esta velocidad pero si el trike va muy lento yo por solo tengo que darle las cargas que si, no? vamos a la targa ay, ahí están ¿qué son? ah, ya los vas a ver cuando vengas vamos a intentar de rodearlos que no sé dónde están solo creo que los puedes rodear no loco loco lo único que puedes rodearlos seguramente será por míralos allá arriba ya vi lo que son ya los viste, ¿no? vamos a ir por la playa ve, baja, baja, baja no, pero baja, que vamos para la playa estoy diciendo ve y busca la barca y acércala un poquito más a la a esta localización, ok? déjame el trike, vete no, créeme que no quiere este bicho está muy cerca ve y busca la barca no me acuerdo dónde está loco, nada más tienes que regresar porque hay que ser mucho Andriel, regresa a tu izquierda que veo que vas a la derecha ahí, dale, sigue recto ahí, dale, tú sigue aquí hay una ballena que podemos picarla para para que nos dé aceite y bastante carne podría pasar si, las narcóticas si ah, pero que justamente nos está nos estaba ahí que el paso nos lo estaba cortando literal, los bichos eso estoy teniendo problemas en contra de la barca ay, Dios vamos a ver esto para acá como no lo vas a encontrar, Dios mío santo loco loco, comparte pantalla como no vas a encontrar como no vas a encontrar una barca grande con muchas cosas no, la encuentro loco, comparte pantalla necesito ayuda porque tú no la pudiste haber ido a buscar si yo te dije porque yo estoy rodeando a esta gente y quiero asegurarme de hacerlo bien bueno, dame un segundo que hay dos ballenas ya estamos, entonces vamos ahí adelante creo tiros un poquito a esto de aquí oye, que están ahí mis mitricos literal casi donde queremos ir a la idea ¿estos bichos de verdad existen en el mar? ¿las ballenas esas? ¿las ballenas? ¿como así? si te las puedes encontrar nadando si, son si esos son los que tienen como muchos pescaditos al lado suyo ah, nunca los vi bueno, pues si, si hay bueno, razón porque nunca me he metido al mar con el mar no, no, no no no, no no vamos correcto ahí está la cueva y ellos Ya tiene, luego nos vamos a la barca y ya está No, es que la barca la necesitamos No la encuentro Madre de Dios Ella no te lo hace conmigo Es que loco Es que loco Ay, ya voy, ya voy, porque si es que no lo hago yo Ay, ya no Tu camina y ve y para la cueva donde tu siempre te gusta hacer las bases Ten cuidado con los bichos No me acuerdo donde está eso pero bueno Tampoco, mira tu mapa, desgraciado Dios Ay, ya lo estoy viendo a ver que Ve para allá ¿Para allá donde? Ay Si es que cuando yo digo que este muchacho un día me va a sacar de las casillas Si Si, si, si Mucha queja, mucha queja Bueno, queja ya estás caminando para acá, no? Ay Dios mío, casi me ven los bichos Ay, ay, creo que me vieron Ve por la orilla de la playa Sé inteligente O al menos que quieras acercar nada Y llevarlo tu para otro lugar Donde no te hagan, donde estén lejos Si Si Si, pero como que no sabe ni siquiera donde está la barca Si, ay, ay, ay Cosas de la vida, sabe Si No me voy a hacer No me voy a hacer Te explico Aqui está, va a ver A ver A comprar esta mina Ya se me estoy Es nomás que comida, vía la barca. ¿Cuándo te llevas el trigo? ¿Trim? Debe llevar como 30 minutos. 46 minutos. ¿Y qué tal alguien ha entrado? Pues... Ni idea. ¿Ya estás llegando a la cueva? No. Si te digo que no me creerías. Yo si te creo, es que... Gracias por creerme. Dios santo. Mira, es que estoy aquí viviendo incluso hasta el nombre de la balsa. Se ve así en verde. Ya, yo no lo vi, ya. No, eso lo sé yo. ¿Por qué? Deja a ver si yo aquí... Me monto... Ala. Perfecto. No, no hay nada perfecto. Bueno. Este radio lo veo un poquito jodio. Porque... Mmm... Se me había olvidado que tenían puertas. Puertas grandes así de madera. Se. Y... Alguien tendrá... ¿Qué? ¿Qué? Hacer algo. Ok, hacer nada, ¿verdad? Silbar al trike cuando me maten. Silbar al trike cuando me maten. O a ti te maten, uno o dos. Que quiera ir arriba del trike. Ya voy yo arriba del trike. En eso tal vez... En eso lo más fácil es que no la cagues. No, lo más fácil que no la cagues es que silbes. Para que te caiga atrás a ti. No, no, no. Lo más fácil es que la cagues... Lo silbar. Me va a confundir. Voy a sacar otra cosa y... Es la J. Solo tienes que presionar la J. No importa. No, porque necesito que cargue... Y quedes contra la puerta... Y hay que ver si es que se hace daño. Porque a mí se me olvidó si el trike hacía daño... A las puertas grandes esas de madera. ¿Ya llegaste? ¿Dónde está el trike? ¿Eh? Los bichos de esa hora han bajado... Con una pulita abajo. Se nos detiene la puerta. Bueno... No, no ¿Sónde está el trike? Dios mío. Ay Dios. No, no ¿Sónde está el trike? Ay, madre. Esto está muy mal. No, yo estoy muy bien. Estás muy bien perdido. Sí, muy bien perdido lo que estoy... Obviamente, perfectamente. Dios santo, a ver, déjame ver si perfectamente Me estoy aburriendo ya Me parece como posiblemente le de un poquito rápido al botón ese de stop streaming Bueno, pero de todas maneras necesito que me ayudes a Radeon Sí, de todas maneras, esos son un paquete Ok, tú dices que los bichos estaban cerrados Cercas Sí, loco No los veo Cerca, no sé, no los veo Se los vas a ver Seguramente ¿Para dónde estábamos? Sí, yo ahorita Ah, no, pero es que ahí Bueno, menos mal que de donde yo sé que estoy, no importa Madre, ya yo llevé la barca, traje la barca Yo no sé dónde está nada de eso No sé dónde está nada de eso Ah, sí, es que al final voy a reír yo solo No sé No sé No sé ¿Dónde estarás de esto? Madre, ¿dónde tú estás? Por favor, combate a mi pata, eh O dime el canal tuyo, para ver si yo puedo encontrarte Se llama Bambi Gaming Espérate Espérate, ahora vengo Espérate 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 Gracias. Gracias. Eh, muévete. No sé. Muévete a largo. No sé. ¿Me estoy moviendo? Bueno, ah, 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 ah. muévete para atrás ve por toda la playa ve y coge toda la playa y ahora a tu derecha coge derecha y ahora a mi derecha coge derecha ahí 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 sigue recto sigue recto sigue recto ¿ya? sigue recto... porque miras para... no 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 para allá no creo que yo te voy a ir a buscar quédate donde está si yo sé que tú tienes delay déjame te busco yo a ti porque dios mio santo ¿cómo puede ser? quédate donde te... quédate quieto te digo yo a ti ya porque dios mio santo a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro el está mirando para allá el está mirando para allá oye Mandriel yo creo que... yo que tu mirara para atrás de ti creo que ahí... están ellos ahí no no mandriel 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 no me escucho pro juego no ay dios no pero quédate te estoy diciendo que te quedes en el mismo lugar y tu caminas desgraciado ya me quedo aquí ya me quedo aquí es que ahora sí... ahora para mí es difícil y sabes dónde estás no es tan difícil créeme tú te das unas perdidas mira para arriba en vez de palmar por favor así es más fácil por favor así es más fácil por favor así es más fácil mira Mandriel coge tu derecha y sigue caminando a tu derecha y camina a tu derecha y camina pero por la playa eh por la playa mongol mongolo 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 mírate ahí detrás de ti dios santo como... como fuese que te pierdas tanto desgraciado ven te voy a meter un machetazo en la puta no desgraciado si es que me has hecho de la vida imposible liderar ven anda te me acabo los Caminos pero... yo me... yo estoy ahí vale ven no me dije que me perdiste ya eh Sí, ya te ponía. Ah, en tiras más de ahí. Anda, rey, anda. Te voy a dar con mi arco. Dios mío. Tú no tienes Dios. Mira, vea la cascada de Zanda. Si te centras. Oh, ahí tiene papas. Vamos a comer papas. Tú eres ateo. Ojalá tu abuela vio mi directo, loco. ¿Quién? Está bueno. No sé, sí creo que hay un Dios. La cosa es... La cosa. A ver, tú quieras. Ven, anda. Sube, sube todo para arriba. Tú sigue el río. Tú sigue el río. El río que está arriba. Tú sigue todo el río, que vas a ver. Ya hubiéramos reglao la base y hubiéramos reglao. Ya hubiéramos reglao. Y descansa, por el amor de Dios. Párate de un lugar. Descansa, recupera tu estamina y sigue. Porque si no, más nunca. Uh, zanahorias. Recoger escenario ahorita. Zanahorias. Mmm, no creo que ha mucha falta. Un caballo. Un cuiii. A ver, ¿quiere un caballo? Vamos a atamear un cuiii. Ay, Dios mío. Llegué. No, siga, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Qué llegaste. Ok. ¿Viste la cueva? ¿Viste lo que hay dentro de la cueva? No, hay puertas también. Por eso, ok. Ya que hay puertas. Quédate atrás de mí. Y lo que yo voy a intentar. Es de romper las puertas. Y necesito que. Silves detrás. Mandriel, te estoy diciendo. Regresa. La J, ¿no? Sí, la J. Sí, pero todavía no es inteligente. Dale, dale, dale. Dale, vamos que vamos a romper. Vamos a reír a esta gente. Rompete, rompete, rompete. Ahí. Perfecto. No, no, no. No hace falta que. Dale a la U. Vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Ya estamos rayando. Sí, sí, sí. Está intentando romper otra cosa. Pero bueno. Se está poniendo... Sí, se está poniendo negra. Ahí, perfecto. Ok, vamos a ver desde qué distancia... Esas plantas... Dan. Acércate conmigo, eh. Ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Estoy contigo. Como cinco metros de fondo. Qué raro. No me disparan, ¿ok? Ah, ya, 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 ya. Hostia... Dan duro. Hicieron mierda. Ahora la pregunta. ¿Cómo radiamos esto? Ok, va a tener que haber un alaguajabal aquí. No, créeme. Créeme que eso no va a romper eso. Ten cuidado. Que te van a querer. Ok, vamos a ponernos a granadas. Dame la spawn si quieres, la voy yo, pero bueno. No, no, no. Esto... Yo quiero ser experto en... En alaguajabal. Dale, dale, dale. Ah, no, no, vale. No, sí, sí. Yo necesito que tires tú las granadas. Dale. Aventario, ahora la ponga en la mano. Ok. El número 6. Listo. Ok. Ok. Ven detrás de mí, ok. Todavía no las tiré. El problema es que ellos tienen que concentrarse en mí. Y cuando se concentra en mí, puedes tirar las granadas. Porque ellos... También disparan a las granadas. Poquito, poquito. Ok. A las plantas, loco. Bueno, sí. Intenta que lleguen a las paredes. Vamos a correr, ok. Y cuando corramos... Mira, mejor tú coges el escudo. Va a ser más fácil. Sí, voy a hacer nada más azúcar. Sí. Creo que sí. Dame las granadas. A ver si logramos hacer este rey de oro. Ah, azúcar. Sí. Que eres muy lento. Buen. Bueno. Vamos para allá. ¿Qué tú tienes en tu inventario? Pon lo que sea dentro de Trike. No queremos que perdas por lo menos lo que tienes. Vamos a ponerlo en pasivo. No quiero que vaya para allá. El inventario. Vamos a ponerlo en pasivo. No quiero que vaya para allá. Pon todo. Ya es. Solo quédate con... Solo quédate con... Cuatro fallas skins. Está loco. Bueno. Dale. Uno. Dos. Tres. Y ya. Dale. Vamos. Vamos. Dale loco. Vamos. No, pero no tanto. Corre. Regresa. 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 Mira. ¿Qué estás haciendo? No, nos van a destruir el Trike. No morí. Ay, ay. La rompí, la rompí. Corre, corre. Sale, sale. Sale de aquí. Sale de aquí. Sale de aquí. Sale de aquí. Uf, 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 uf. Por eso no puedo poner en las camas de la barca. ¿Por qué? No me estás dejando. Intenta espanear cerca de aquí. Loco, creo que ya tenemos la casa ya lista. Pero... Hay una mala noticia. Hay... Una... Una... ¿Cómo es esto? Una planta que está ahí al lado. O sea, que literalmente pusieron una planta. No me jodas, que tú pusiste... Es más difícil... Es más difícil de matar. Porque está en el agua. Uy, qué. Entonces... Te voy a poner en las camas. Lo que voy a hacer es que... Bueno, a ver si puedo... Te voy a poner en la cama en la barca. A ver si la... Si la de eso no llegue hasta donde estoy en la casa. Uno, dos, tres, y ya. ¡Vámonos! ¡Loco, lo logré! No me dio. Cae, cae adentro. No sé, no sé, no sé. Vamos a entrar, vamos a entrar. Pero... Te imaginas que también nos faltan granadas para poder romper los copos y ese punto. Nah. No sé. Bueno, a serio que tienen aquí antes. Ok. No, no quiero romperlo todo porque... Si no... Puede que la que ellos nos dé de allá. Entonces vamos a darle con un hacha de... Ya a este le quito bastante vida. Vamos a entrar por aquí. Vale, vale. ¡Uh! Uy, qué bellacita. Ok, ok. Una mesa. Una silla. ¿Qué hay en los jarrones de esto? No hay nada. Vamos a ver qué hay aquí. En serio. ¿Qué? ¿Qué había? Ah... ¿Qué había? Una mierda. No, 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 dime. ¿Qué exacto había? Un pico, unas tijeras, una puerta para dinosaurios, una barca, diez boleadoras, flechas narcóticas... ¿Cuántos? Ah, como veinte nada más. Ok, una mierda. Un regalcillo. Las voladoras está bien, supongo. Eh... Mira, nos dieron un... Un equipamiento de... De cuero. Como que ya tenemos eso, ¿verdad? Como que ya tenemos eso, ¿no? Ah... Pero tenemos unas tijeras, oye, que... Sí, nos podemos cortar el pelo. Lo acabamos de... ¿No? ¿No? Eh... Buen raideo, señores. Gracias por esta. No, que miércoles. No... A ver si se puede poner algo dentro... Pues que esto tiene demasiadas cosas. Me voy a tener que botar muchas cosas aquí, eh. El try que está demasiado bien. Bueno... ¿Lograste entrar aquí? Eh... Estoy un poquito excepcionado, pero... Pero bueno... ¿No te dio la planta aquella? La planta. Ah, una que había allá. Ah, bueno. Bueno... Bueno, para hacer nuestro primer raid video. Buena mierda. Buena mierda, pero no estuvo mal, eh. No tomó demasiado tiempo para nada. Oye, hay un cartelito ahí. Aquí hay fertilizante. Ah, sí, recógelo. Eso sí es bueno. Para las plantas aquí. ¿Qué dice ahí? Hotel... El... Pinocho. No, que miércoles. Hotel El Pinocho. No, que peo. A ver, Hotel El Pinocho. Hotel El Pinocho. Nooo. Te mato la planta. Te mato la planta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Te rompió todo eso. Bueno. Bueno. Algo es algo. Pero por hoy ya va a terminar este stream. Bueno. Déjame ver si puedo hacer... A ver si por lo menos puedo hacer una tocha para que se vea algo. A los que vieron o a los que verán este stream. Después cuando termine tal vez. Bueno. Ya vamos a terminar. Adiós. Aquí los dejo. Bye.